¡Los Forateros! ¡Los Forateros! Desde el día que te fuiste, esta pena me desgarró el corazón Me duele lo tanto que no me hayas dicho adiós, sin razón No hacen falta las palabras, tú sabías que te amaba Sin embargo el tiempo no te importó Dejarme el alma destrozada, sin amor Sin amor Sin ti ya no me importa nada, sin ti no sé a dónde voy Sin ti la vida se me acaba, sin ti me mata el dolor Sin ti ya no me importa nada, sin ti no sé a dónde voy Sin ti la vida se me acaba, sin ti me mata el dolor ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Los Forateros! Los Forateros! Los Forateros! Los Forateros! Ya sé que es tarde que tu amor ha muerto Pero igual te quiero, pero igual te espero Que no tengo amores, que no tengo amores Que no tengo amores, que ni pienso en eso Que aportarte todo, me quedé sin sueños Que hasta el siglo XX le quedó un Romeo Tú no eras Julieta Tú no eras Julieta, yo tomé el veneno Pero no tengo amores, que ni pienso en eso Que aportarte todo, me quedé sin sueños Que hasta el siglo XX le quedó un Romeo Tú no eras Julieta, yo tomé el veneno Continuamos con los clásicos Y mucho cariño Para todo Santiago te espero No, no puedo más Al saber que ya no estás conmigo Me estoy llenando de un terreno Me está matando la soledad No, no puedo más Solo quisiera que te fueras de juicio Quiero sentir la seca de tu cuerpo Que algunas noches me diste ya Y poder enredar en mi mano tu pelo Y viajar con tus besos al cielo De luchar el amor en las noches contigo Y quedarme en tu brazo dormido De despertar y volver a tener y volverte a besar ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!